El grande de Greenville, Sur Carolina, Royale, Royale, hoy la mejor música, en el mejor lugar, por Royal Hall Ever. Y claro que sí damas y caballeros, hoy en esta noche ya nos encontramos en el 1310 de la Cedar Lane Road, Greenville, Sur Carolina, 29617. Aquí en el Royal Banking Hall de Benz, con la gran presencia del fantasma, el Yaqui Salazar, impostores de Nueva León, hoy sábado 13 de noviembre, en el 1310 de la Cedar Lane Road, Greenville, Sur Carolina. DJ George, Royal Banking Hall. Hoy no más se escucha el sabor de la cumbia, hoy sí hay cumbia. Royal Banking Hall, entre y yo, mezclando en Royal. Entonces, saludos a mi gran amigo El Birrias, que ya nos acompaña hoy en esta noche, saluditos, eh. Hoy en esta noche, Royal Banking Hall de Benz, el fantasma, el Yaqui Salazar, impostores de Nueva León. Hoy en esta noche, pizza llena, pizza llena. Grábale, Flaco Hilario, grábale. ¡Hasta un saludo para César González! ¡César González, eh! Toda mi gente de Nashville, Tennessee. ¡Hasta un saludo también para Sandra Hernández! La chica cumbia, en vera, que ya nos acompaña hoy en esta noche, eh. ¡Desde Winston Salas! ¡Hasta un saludo también para Sandra Hernández! Y para todo el mundo, los ángeles de la cumbia. ¡Flupo en Royal! DJ John, mezclando en Royal. ¡Hasta un saludo para toda mi gente de Columbia, Sur Carolina! ¡Hasta Exmiquilpan, Hidalgo! Toda la gente de Exmiquilpan, Hidalgo, saluditos. ¿Bailamos? ¡Sácala a bailar, sácala a bailar! ¡Ay, güey! ¡Dijo que sí! ¡Ahora dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta! ¡Este güey sí es del Distrito Federal, eh! ¡Saca los pasos prohibidos, pasos prohibidos! Aquí ya nos encontramos en el Roger Banker Hollibans. Muy buenas noches. Tu lugar favorito, Greenville, Sur Carolina. ¡Nah! ¡Nah! ¡Este es mi gaita, baila mi gaita, baila mi gaita, te traigo un gaita! ¡Este es mi gaita para gozar! ¡Oye mi gaita para bailar! ¡Este es mi gaita para gozar! ¡Oye mi gaita para bailar! ¡Muy bien, mueve tu cadera! ¡Muy bien, mueve tu cintura! ¡Muy bien, mueve tu cadera! ¡Para bailar con sobresura! ¡Escucha el sabor de la cumbia! ¡Dice mi gran amiga Verónica! ¡Pura rolas chuletona contigo, eh! ¡Gracias, eh! ¡Gracias con el apoyo! ¡Bienvenida al Royal! ¡Escucha el sabor de la cumbia! ¡En tu lugar favorito, el Royal! ¡Gracias! 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 El famosísimo Virrias Así lo baila el Virrias y su señora esposa ¡Saluditos! Así y saludos para Carlos Toda la gente de Grille Sur Carolina También para toda mi gente de Espartambur toda mi gente de Hendersonville Toda mi gente de Ashville Fletcher Sean todos bienvenidos aquí al Royal, eh Recuerden que Beau es la barra internacional, eh Las tres barras abiertas Y unos ricos tacos A su mano derecha Cortesía de Don Pedro's Mexican Restaurant Cortesía de Don Pedro's Mexican Restaurant Y saca los pasos prohibidos Sácalos, sácalos, a ver Y la chica del vestido negro, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Mira que rico baila la cumbia Que rico goza la cumbia Greenville Sur Carolina El Royal Royal Mangelsoir A todos saludos para Elizabeth González Y el famosísimo Tavo Toda la gente de Greenwood Sur Carolina Presentes A todos saludos para Tomás Sánchez Toda la gente de Austin, Texas Próximamente nos vemos allá También para mi gran amigo Danny Saludos desde Tampa, Florida En el mes de Diciembre DJ John En Florida, Tampa, Florida ¡No! 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 Él es de todo el mundo Compia, compia, compia Al lado ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escucha el sabor, escucha el sabor Toda mi gente de Celaya, Guanajuato El famosísimo Alejandro Sousa Viri Cordero ¡Este es tu cumbia! Ahora sí, ahora sí te predices este pinche baile Amalia Escucha estos cumbiones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy no más agoniza la cumbia ¡Se nos va! ¡Se nos va la cumbia! ¡Para ti! Escucha el sabor, ¿eh? ¡Combia! ¡Último pedacito! ¡Último pedacito se nos va! ¡Al lado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!